Y en más información, en otra información sobre las actividades municipales, inició el proceso de regularización de todas aquellas empresas y personas que se dedican a la organización de bodas, conciertos y festivales. La Dirección de Alcoholes, Comercio y Espectáculos Públicos del XXIII Ayuntamiento inició un proceso de regularización de las empresas que realizan conciertos, bodas y festivales, tanto en la zona urbana como en la región rural del municipio, particularmente en el Valle de Guadalupe. Así lo informó José Ángel León Sumarán, titular de dicha dependencia. Primeramente lo que hicimos es sacar y buscar el directorio de los organizadores de eventos. Hay organizadores de eventos, de conciertos, de festivales y de bodas. Indicó que en la región vitivinícola se levantó un padrón de quienes realizan ese tipo de actividades y se les hizo llegar la invitación para que regularicen su situación antes de ser objeto de sanciones o clausuras. Bueno, nosotros no vamos a esperar a que las casas vitivinícolas vayan a la dirección, sino que tenemos que somos una dirección de que vamos a venir a recorrer, a visitar, pero sobre todo a invitar y hacer un acuerdo para darle puntual seguimiento al tema de las licencias. León Sumarán informó que se elaboró un directorio en donde se detectó que hay 55 organizadores de bodas y que de las 199 casas vitivinícolas de la Ruta de Vino, la mitad de ellas no cuenta con el registro para celebrar algunos eventos, por lo que se buscará que se regularice esa situación. Informó para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.